Ya conocemos a las 32 selecciones que van a buscar coronarse como campeón del mundo en Rusia 2018. ¿Pero quiénes acompañarán a los futbolistas a este Mundial? Es hora de conocer a las mujeres más sexys y espectaculares que acompañan a los jugadores. Entre ellas hay modelos, actrices, deportistas y empresarias. ¡Brasil! Faltan tan solo 25 días para que arranque la mayor fiesta deportiva del planeta y las 32 selecciones mundialistas ya listan sus maletas. Junto a ellas, las novias y esposas de los futbolistas. Mujeres que no solo destacan por su belleza, sino también por su talento e inteligencia. Considerado como el mejor arquero del mundo, Manuel Neuer, de 32 años, tiene a su lado la bellísima Nina Weiss, de 25. Una estudiante de Economía y Derecho de la Universidad de Berlín, con quien se casó en 2017. Difícil escorgere i due esposini sotto tutti quegli ombrelli bianchi. Solo 150, tra cui diversi calciatori, como Mario Goetze, centrocampista de la nazionale tedesca. Se conocieron en 2014, en el Museo de Cera de Madame Tussain de Berlín, donde su hoy esposa trabajaba en la creación de una escultura del arquero. Estar entre las figuras de cera, entre tantas estrellas, es un honor para mí. Nina y el campeón del mundo 2014 se enamoraron inmediatamente. Ama a los caballos y participa regularmente en torneos secuestres. Él se recupera de una lesión y estará listo para Rusia 2018. Clarice Alves es la sexy esposa de Marcelo Vieira, lateral izquierdo de Brasil. Tiene dos hijos y es una de las parejas más sólidas del ambiente futbolístico mundial. Clarice Alves es actriz y modelo. Ha participado en dos películas brasileras, Diminuta y Entre Amores, en 2015. Llevan juntos 11 años y se conocieron cuando Marcelo jugaba en el Fluminense de Brasil. En las tribunas de los estadios de Rusia también estará Pilar Rubio, esposa del defensor de España Sergio Ramos, considerada una de las mujeres más sexys del mundo. Ambos se conocieron cuando ella era reportera de un programa de televisión. Nacida en Torrejón, tiene 39 años y se desempeña como modelo, actriz y presentadora de televisión. Tienen tres hijos, Sergio de 4 años, Marco de 2 y Alejandro de solo un mes. Lo que te puedo decir es que todo va bien, estamos muy felices y disfrutando del día a día, del uno del otro. Quizás el mejor gol del defensor Gerard Piqué de España es haber conocido a la cantante colombiana Shakira, y es 10 años mayor que él. Aunque no están casados, tienen dos pequeños hijos, Milan y Shasha, con los que comparten todo su tiempo libre. Ambos se conocieron en 2010. Cuando le viste la primera vez, ¿dijiste bueno o bien o dijiste uy? Dije, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Tras ello, se volvieron a reencontrar en Sudáfrica, donde Shakira interpretó la canción oficial del Mundial de Fútbol. Sí, me dijo, vamos a ganar, voy a ganar para poderte ver en la final. Y dijo, wow. Exacto, dije, qué tío. Este será el tercer y último Mundial de Piqué con España. A mí me gustaría invitar al escenario a alguien muy especial. El número 3 del Barça, el número 3. El número 3, Mariano, si me pones el favor. Ambos son tan exitosos que su fortuna conyugal alcanza los 420 millones de dólares. ¿Es la persona ideal, Piqué? Es el eslabón perdido, es lo que le faltaba a mi vida. Él y Milan son esa pieza que faltaba para alcanzar la felicidad. La española Georgina Rodríguez, de 24 años, es la actual novia de Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal y Real Madrid. Ella también se subió al avión que llevará a CR7 al Mundial. En noviembre del año pasado, dio a luz al cuarto hijo del futbolista, la pequeña Alana Martina. Hoy ya se habla de un posible matrimonio entre Cristiano y Georgina. Con este gol, Lionel Messi aseguraba la clasificación de Argentina y el pasaje para su esposa Antonella Rocuso a Rusia 2018. Una rosarina de 30 años y madre de sus tres hijos, Thiago de 5, Mateo de 2 y Ciro de 2 meses. La historia de amor entre el argentino y Antonella es digna para cualquier guión de Hollywood. Se conocieron en su natal Rosario, cuando tan solo tenían 9 años de edad. Y Messi comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol. ¿En qué año debutó Leo en el Barcelona? En 2003. Es incorrecto. La estrella del Barcelona y Antonella viven juntos desde el 2007. Y se casaron en junio del año pasado en una boda de ensueño, que incluyó una alfombra roja e invitados VIP. ¡Viene Neymar, sí, lo liquida! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué golazo, Neymar! ¡Por favor, señores de pie! Otra despampanante mujer que estará en Rusia 2018 es Bruna Marquezine, la novia de la estrella de Brasil, Neymar. Aunque no lo crea, tiene 27 millones de seguidores en Instagram. A sus cortos 22 años es una reconocida actriz y modelo en Brasil. Ha grabado 14 telenovelas y 7 películas. Bellas, talentosas e inteligentes. Así son las esposas y novias de las estrellas de Rusia 2018. Seductoras tentaciones que alentarán a sus parejas desde las tribunas del Mundial.